Aaaaaaah El 3 de la mano El 3 de la mano El 3 de la mano Si de la B no, o de la B en D? Entonces no se, no se Es que hace la banda No anda, no lee, aah El 3 de la mano ¿ Coming en el piso Publica El 3 de la mano Tiene que conectarse un segundo Oui El 2 de la mano Y no 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 года A pesar o que pedal Isra Espana Esra Espana El 2. Laargent ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!